El dictador Daniel Ortega comparó este lunes al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu con el dictador nazi Adolf Hitler y lo llamó hijo del demonio. Durante un acto en ocasión del 45 aniversario de la policía de Nicaragua, transmitido en cadena nacional, Ortega también tildó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de hijo de Hitler. Ortega dijo que compara a Netanyahu con Hitler porque lleva en la práctica una política de terror en Medio Oriente. Han sido los que están al frente del poder de Israel, que no son más que representantes de los imperialistas de la Tierra, tanto de los Estados Unidos como de Europa, todos imperialistas, juntos, ahora en la OTAN. Y es increíble cómo al frente del gobierno de Israel se encuentra un primer ministro, que es hijo del demonio. ¿Por qué? Porque lleva en la práctica una política de terror. y es Hitler, ¿sí? El primer ministro de Israel es Hitler, allí instalado, llamando a destruir a los pueblos a los pueblos, al igual que el que preside Ucrania, es otro nazi, otro hijo de Hitler, queriendo comprometer a la OTAN para irse a la guerra contra la Federación Rusa. ¡Suscríbete al canal!